Alerta. Envían secretos militares de Estados Unidos a una potencia. Esta noticia lastima el honor patriótico de la gran mayoría de los estadounidenses, ya que todavía mis amigos hay personas que carecen de ese amor por su país y prefieren el dinero fácil, antes que la patria. Este es el caso amigos de tres personas, que fueron arrestadas esta semana por su supuesta participación en un esquema, para vender secretos militares de Estados Unidos a China, y para introducir en secreto productos chinos en la cadena de suministro de defensa de Estados Unidos. Bill Pascoy, Mónica Pascoy, Scott Tapps y Quadrant Magnetics LLC fueron acusados de engaño electrónico, quebrantaron la ley de control de exportación de armas y productos, para no pagar los impuestos de mercancías, según un comunicado del Departamento de Justicia. Se alega que los tres individuos usaron a la compañía para llevar a cabo un plan prohibido, para enviar datos técnicos relacionados con la defensa y controlados por exportaciones a China, y para suministrar inconstitucionalmente al Pentágono productos de China, incluidos imanes de tierras raras para sistemas de aviación y artículos militares. La acusación dice que Quadrant importó imanes de tierras raras que fueron fundidos y magnetizados, por una empresa en China y luego vendió estos artículos a dos empresas estadounidenses, que los incluyeron en los componentes vendidos al Departamento de Defensa de Ode para su uso, en el F-16 y F-18, así como otros activos de defensa. Pero no está claro si los artículos se pusieron en uso. Amigos, los imanes de tierras raras vendidos al Departamento de Defensa deben ser producidos y magnetizados, en los Estados Unidos o en un país aprobado, según las reglas del sistema de regulaciones de adquisición de defensa, y lamentablemente China no es un país autorizado. Y eso no es todo amigos. La denuncia también alega que los tres acusados conspiraron para usar Quadrant Magnetics, para enviar aproximadamente 70 dibujos técnicos a China, que contenían datos controlados de exportación, relacionados con artículos militares de uso final incluidos, aviones, submarinos, radares, tanques, morteros, cohetes, infrarrojos, sistemas de orientación de imágenes térmicas y sistemas de control de incendios. Si son declarados culpables, los tres individuos enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de engaño electrónico, 20 años de prisión por cada cargo de exportación de datos técnicos sin licencia, y 10 años de prisión por contrabando de mercancías desde Estados Unidos, según el Departamento de Justicia. ¿Y tú dime qué opinas de los actos deshonrosos cometidos por estas personas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.